¿Están preparados para esto? Puse a hacer un marco color rojo, compré un cristal enorme, todo es enorme, la María Luisa, gigante. Estoy muy emocionada porque tenemos que enmarcar a Mei Mei. Y ya tenemos dos partes importantes, el dibujo, vean qué gigante bolsa y qué gigante dibujo, otra vez. Es hermoso, yo lo amo. Me encuentro nerviosa por ponerlo en ese marco, vamos a ajustarlo perfecto, que no quede chueco. Un poco de cinta y reforzamos, más pegamento, súper fuerte. Y ya casi queda, solamente un último refuerzo. Ahora sí, ¿están listos? Entenderán que no lo aguanto, es muy pesado. Es el dibujo más grande que hemos hecho hasta ahora de Pixar. Espero que les haya gustado porque yo lo amo y no quiero que se vaya nunca, pero lo tendré en mi galería. Si alguien lo quiere comer, y si no, es para mí.